Braid es el primer juego independiente diseñado por Jonathan Blow. Blow ya tenía experiencia en la industria del videojuego, pero Braid supuso un antes y un después en su carrera, e incluso en la escena indie al completo. Solo Blow sabe si podía llegar a imaginarse lo que supondría Braid para el videojuego independiente, y es que a día de hoy es una de las obras más recordadas, aclamadas y queridas cuando hablamos de juegos indie. Blow es un creador controvertido, curaño, perfeccionista. Hay quien dice que pretencioso, quizá por decir cosas como que puede identificarse una copia de sus juegos pirata o no solo con ver un frame descontextualizado. Desde luego, sus obras, empezando por Braid, tienen una naturaleza críptica, cierto aire indescifrable. Son de ese tipo de obras que dan ganas de poder entrar en la mente de quien la creó para poder entender su verdadero sentido. Y es que más de 10 años después seguimos oyendo de su boca que no se ha entendido el verdadero mensaje de su obra. ¿Pero realmente Braid es tan inteligente? En Braid controlamos a Tim, un hombre con traje que va en busca de una princesa que se encuentra en un castillo. Poco más sabemos de él, de ella o de la historia, hasta que nos sumergimos en el estrambótico mundo de cada una de las habitaciones de la casa en la que empezamos. Al entrar en cada mundo encontramos unos pequeños fragmentos de texto que nos cuentan pequeñas historias a modo de contexto, aunque a medida que avanzamos en el juego estos fragmentos se hacen cada vez más desconcertantes. Durante los niveles tendremos que saltar sorteando obstáculos, enfrentarnos a unos bichos feos, a plantas carnívoras, a conejos que se hacen pasar por flores, entre otros enemigos. Sin embargo, el verdadero reto de Braid es recoger unas piezas de puzzle que después de resolverlo nos permiten observar una imagen que da algo más de contexto al mundo en el que las hemos encontrado. Las imágenes parecen narrar situaciones del pasado de Tim en relación con la princesa, pero al igual que los fragmentos de texto acaban confundiendo más que aclarando. A medida que avanzamos en el juego su narrativa se vuelve más confusa, y sus canales comienzan a disgregarse y mandar mensajes diferentes, hasta el punto de hacernos pensar si alguna vez tuvieron que ver, o la cuestión temática que sentíamos en un principio nunca ha existido en realidad. A simple vista puede parecer que Braid es un juego de plataformas, pero no es así exactamente. Sí, tiene retos plataformeros, pero si lo tratamos así terminaríamos la mayoría de los mundos en pocos minutos, y nunca podríamos acceder al final, por no hablar de que no entenderíamos nada sobre su significado. Aunque bueno, puede que no lo entendamos igualmente. Braid es un juego de puzzles a muchos niveles, y para explicar cómo necesito explicar lo que son los verbos. Los verbos de un juego son las acciones que podemos realizar mientras jugamos, que nos permiten interactuar con el medio del juego. Braid utiliza sus verbos en muchos niveles, y es curioso cómo lo hace de una forma tan sutil que escapa a nuestra conciencia si no prestamos mucha atención. El primer nivel que podemos encontrar es el nivel de lo que podríamos llamar verbos simples. Estos son pocos, y son aquellos que nos permiten la interacción más directa con el mundo. Moverse, saltar, retroceder en el tiempo, y en un momento dado ralentizar el tiempo. Pero además, Braid construye verbos complejos sobre sus verbos simples, combinando varios de ellos. Utilizando el movimiento y el salto podemos explorar, que sería un verbo complejo. Sin embargo, explorar es mucho más que moverse y saltar, y es que los verbos complejos no solo requieren de la combinación de varios verbos simples, sino de su combinación de una determinada forma. Así, con la combinación de todos sus verbos simples, en Braid obtendremos el verbo complejo que, si la curiosidad ha sido una motivación suficientemente poderosa, estaremos realizando todo el tiempo. Resolver. Este verbo aparece en dos niveles. Por un lado, realizamos los puzzles con las piezas que encontramos, pero el hecho de encontrar las propias piezas es curiosamente el verdadero puzzle a resolver, y representa el principal desafío del juego. Pero para entender Braid no es suficiente con entender cómo funcionan sus verbos en estos dos niveles, sino que debemos analizar todos los aspectos de la obra para poder llegar a un nivel global en el que podamos darle algo de sentido. Es curioso que aún no haya dicho nada del aprendizaje en Braid. Quizá sea porque no aprendemos nada con Braid. O quizá lo que nos enseña es que hay que mantenerse alejado de obras pretenciosas con desarrolladores que no quieran soltar prendas sobre el sentido de sus obras. Ya habrá tiempo para meternos con Blow, aquí no sería justo, porque Braid es un juego sobre el aprendizaje. Podría comentar cómo elige utilizar un tutorial simple y nada sutil pero efectivo, o cómo las primeras fases de cada mundo son zonas de experimentación para consolidar el uso de las mecánicas nuevas, pero prefiero detenerme en que durante todo el viaje hemos estado aprendiendo. La mecánica de volver atrás en el tiempo no está elegida por casualidad, nos hace volver atrás sobre nuestros pasos para enmendar nuestros errores, ensayo y error. Braid convierte esto en su principio básico y fundamental, en el motor que hace que el juego avance. Y esto funciona y consigue que sigamos intentándolo sin frustrarnos porque la penalización por fallar es muy baja o directamente nula. Si nos equivocamos, simplemente volvemos a un punto anterior y lo intentamos otra vez. Elimina el castigo y así consigue motivarnos. Nos empuja a experimentar y hace del fracaso una parte no sólo importante para avanzar, sino necesaria. Cada nuevo intento es un nuevo enfoque para un problema, una nueva estrategia, una nueva forma de entender cómo funcionan las reglas del mundo en el que tiene lugar y cómo podemos aprovecharlas a nuestro favor. ¿Pero el aprendizaje es lo que le da sentido a Braid o nos estamos perdiendo algo? Además de hacernos aprender, retrocediendo en el tiempo, Braid nos está hablando metafóricamente de la culpa, del deseo irrefrenable de Tim por volver atrás y deshacer sus errores, y la culpa nos conduce directamente a la princesa. Tim se siente culpable por haber perdido a la princesa, por haber cometido un terrible error y no ser capaz de evitar que un monstruo horrible y malvado se la llevara. Todo el argumento de Braid parece estar basado en el antiguo tropo de la damiselena puros, que ha sido explotado hasta la saciedad por cantidad de obras artísticas y que por supuesto ha tenido su presencia en los videojuegos. Pero en realidad resulta que Braid hace una subversión del viejo tropo. Esto queda claro cuando al final, en el último nivel, encontramos a la princesa y tratamos de salvarla de un caballero que parece querer raptarla. Ella huye y nos ayuda a llegar hasta ella activando palancas para que aparezcan en nuestro camino plataformas y escaleras, hasta que se encierra en su cuarto y Tim acaba mirándola a través de la ventana. Entonces nos damos cuenta de que en ese mundo el tiempo va hacia atrás, y al retroceder podemos ver la escena al derecho y descubrimos que en realidad la princesa no nos ayudaba a avanzar, sino que huía de nosotros. Parece ser que Tim era el verdadero monstruo y el caballero solo trataba de ayudar. Además, al ser el último mundo el número uno, se nos da a entender que el juego se convierte en un bucle infinito, en el que Tim revive esa historia una y otra vez. Ha habido bastantes comentarios sobre el tratamiento de este tropo desde una perspectiva feminista, pero Blow ya ha confirmado que no tiene nada que ver con lo que él quería contar en el juego. Y es que no creo que alguien como Blow esté ni siquiera mínimamente interesado en hacer un comentario sobre el género. El mismo Blow que dijo en 2017 que hay factores biológicos que determinan los intereses según el sexo y que solo los raritos de extrema izquierda se opondrían a esto. Vale, es cierto que ha borrado el tuit, es cierto que quizá no pensaba así cuando hizo Brave, pero no quiero discutir sobre si ha recapacitado o no, sino que no creo que alguien que llegue a esta conclusión fuera siquiera capaz de concebir la idea de subvertir el tropo de la damisela en apuros si no es a través de una metáfora extraña. Y esto se puede ver en el juego, hay ciertos aspectos que nos indican que la subversión de este tropo no tiene una finalidad empoderadora. Por ejemplo, cuando la princesa huye de Tim es rescatada por un corpulento caballero, es decir, sigue necesitando un hombre que la salve, aunque no sea Tim. Aunque se haya subvertido un tropo sexista, la mujer sigue representada de forma pasiva, es cargada como un objeto, espera nuestra llegada y está estática mientras avanzamos hacia ella. Recibe más el tratamiento de un objeto que el de un personaje. Y quizás es porque no es una mujer, ni siquiera una persona o un personaje. Quizá representa, en definitiva, un objeto. Pero la cuestión que nos interesa ahora es, ¿qué objeto es ese? Ya hemos reunido las piezas necesarias, ahora queda construir una interpretación con ellas. No tengo ni idea de qué puede significar todo esto. Si algo está claro es que Bray trata de la obsesión, la obsesión por alcanzar algo que nunca conseguimos. También sobre cometer errores y aprender de ellos, y sobre la culpa. Bray hace una lectura traumática de un pasado incapaz de mirar al futuro, encerrado en un bucle infinito de culpa que lleva desde la idealización idílica de un pasado que siempre fue mejor, a la catástrofe que el fracaso nos impide reescribir. Pero todo eso es demasiado ambiguo, posiblemente ahora esté más confuso que nunca. Espera un momento. No tengo ni idea de qué puede significar todo esto. Este es el verdadero sentido de Bray. No hay una interpretación canónica porque Bray es un juego de puzzles en todos los niveles. De la misma manera que en los retos de plataformas estábamos en realidad resolviendo un rompecabezas, el propio sentido de Bray es otro rompecabezas aún mayor. Los niveles y su meticulosidad científica, la narrativa fragmentaria, la música, la estética, los cuadros, todo eso son las piezas. Las piedras con las que, al igual que Tim, debemos construir nuestro propio castillo, nuestra propia interpretación de Bray, y esa es su verdadera enseñanza. O así sería si no se esforzase activamente por destruir su sentido. Bray es otro juego ambiguo más. Ya he hablado sobre cómo en juegos como Jumeniki y Off, la ambigüedad ha sido clave en su éxito, porque son juegos que invitan a discutir y a compartir experiencias, opiniones y teorías. Pero ambos tienen en común que sugieren, pero no concretan. Ninguno asume que hay una explicación correcta, simplemente proponen. Jonathan Blow sí ha salido a decir que nadie ha entendido su juego, y ese detalle, aunque fuera del juego, lo arruina. Porque todas las discusiones acerca de las posibles teorías dejan de estar centradas en nuestras experiencias, y pasan a estarlo en quién tiene razón, quién está más cerca de lo que sea que ha dicho Blow. Además, hay elementos que sí dejan bastante claro de qué se habla. La ambientación del juego es una ciudad destruida. En el epílogo aparece una cita de Kenneth Bainbridge a Oppenheimer, director del proyecto Manhattan, responsable del desarrollo de la primera bomba nuclear, que dice, ahora somos todos, hijos de puta. Y si nos tomamos la molestia de conseguir los absurdos requisitos para conseguir el final secreto, ocurre esto. Sí, la princesa es una metáfora de la bomba nuclear, más o menos. Hasta el juego salió el aniversario del lanzamiento de la primera bomba nuclear sobre la ciudad de Hiroshima. Esto no es ambiguo, brave concreta, pero de una forma deliberadamente oscura y contraintuitiva, para decirte, es que no lo habéis entendido, y así venderse como una obra inteligente. Aún así, es cierto que no es algo tan concreto. Blow ha confirmado que las referencias a la bomba nuclear están ahí, pero que todos los elementos cuentan, y no hay que sobreestimar su importancia respecto al resto, porque el sentido de Braid es algo difícil de explicar con palabras. Pues si no se puede explicar con palabras, ¿cómo quieres que te expliquemos si lo hemos entendido? Aún así, creo que la pista de la bomba nuclear nos lleva por el camino correcto. Braid establece ciertos paralelismos en su forma de funcionar con la física cuántica, y algunos paradigmas científicos, y plantea un mundo que no existe propiamente más allá de nuestros sentidos, que está vinculado, al igual que el tiempo, a nuestras acciones. Es un juego, en cierta manera, sobre epistemología de la ciencia y sobre ética, sobre cómo las implicaciones éticas son más importantes que el resultado de las investigaciones. El final secreto viene a decirnos eso. Para desbloquearlo tenemos que encontrar unas estrellas que tienen unos requisitos desmesuradamente difíciles. Juntar dos piezas de puzzle de manera absurda para encontrar una en un hueco de la casa y usar otro cuadro como plataforma para alcanzarla. Esperar aproximadamente dos horas a que una nube que se mueve muy despacio nos lleve a una plataforma de otra forma inalcanzable. Entre otros desafíos, cada cual más contraintuitivo y complicado de ejecutar. Y después de esa demostración de paciencia, sacrificio, dedicación y esfuerzo, el resultado es... Por mucho que trabajemos, eso no quiere decir que lo que hagamos esté bien. Wow, ese mensaje me gusta mucho. Enhorabuena, Jonathan Blow. No es como si el hecho de que hayas hecho tu juego tan críptico oscureciera que el final malo es el que más trabajo cuesta, porque en lugar de sentir desolación por haber trabajado duramente y al fin haber roto el bucle para hacer una bomba nuclear que podría matar a todo el mundo, siento que me has dado un premio porque al fin tengo material nuevo para entender el maldito juego. Y no digo que no tenga sus toques de genialidad, Jonathan Blow es bastante bueno diseñando puzles, pero la temática plantea disonancias por querer plantear un metajuego extraño y complicar las cosas con la narrativa y con los comentarios que él mismo hace sobre el juego. Por ejemplo, cuando se hizo un análisis feminista de Brave, centrado en la subversión de la de Miselana Puros, en lugar de decir que sí, que eso estaba pero había más elementos, dijo No es que no lo hayan entendido, es que tú has elegido contar una historia basándote en una cuestión de género de forma deliberadamente incomprensible para una cosa que no tiene nada que ver. No es que hayan visto agenda donde no la hay, es que las feministas no tienen la culpa de que hayas utilizado la subversión del tropo de la de Miselana Puros para hablar de un concepto inefable relacionado con las bombas nucleares y la epistemología y la ética en relación con el progreso científico. Es que es contraintuitivo, no está hecho para que se entienda, está hecho para que todo el mundo se quede a cuadros y te diga lo listo que eres. Al final el juego no favorece que las discusiones sobre él giren alrededor de compartir experiencias y entenderlo mejor, y aunque el mensaje sea bonito, la forma deliberadamente complicada de contarlo solo sirve para engordar el ego del señor que lo hizo, menospreciando cualquier lectura que tenga que ver con temas que está claro que el juego toca aunque su creador no comprenda. Y por eso, Brave no es un poco feminista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!